Hola, mi nombre es María Ruiz, soy agente inmobiliario de Navarra de Viviendas y ahora mismito te voy a explicar cómo es este móvil. ¡Hola! ¡Buenas! Os vamos a enseñar este quesito tan bonito. Mirad la entrada espectacular. Qué bonita. Todo de blanco, con todo detalle. Vale, bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar por la primera habitación. Tiene una tienda luminosa, con una cama grande que es de matrimonio. Tiene su armario. Ahí estaríamos el armario. Tiene su mesita de estudio. Es que es un roso, es totalmente exterior. Vale. Tendríamos una puertita, ¿vale? Es esta de aquí, que sería el de los rastos. No la voy a abrir, ¿vale? Pues porque tienen ahí sus enseres y sus cosas. Pero bueno, es una habitación bastante completita, ¿eh? Podría entrar una camita de 90 con un armario, o incluso una cama de 1,35 con dos mesillas. Bueno, pasaríamos a lo que es el cuarto de baño. También con su ventana. También con su ventana. Todo. Ahí está totalmente reformado. Techos, suelos, puertas. Esta sería otra habitación. La veis. También es exterior y da a una terraja. Continuamos con la siguiente habitación, que sería una suite, porque ahora lo vais a ver. Es una cama de matrimonio. También da lo que es, lo que estáis viendo, que sería lo que es la terrajita. La calle. La orientación es sur, sureste. O sea que el piso, desde luego, luminosidad total. Y ya lo veis. Bueno, aquí tendría lo que es el vestidor. Tiene un vestidor muy bonito, ¿vale? Y tiene dentro del vestidor, que está muy bien pensado, pues tiene lo que sería el cuarto de baño. Con su bañera, su buena bañera. Y mirad, su pedazo de ventana, con qué luminosidad, dentro de la habitación, que es enorme. Mirad, qué bonito. Ya veis que es espectacular esta habitación. Bueno, continuaríamos. Pero, ya estaría, al final del todo, sería la cocina. Luego, pues, lo veis también, muy luminosa. Y luego, pues, el salón. También, ya aquí bonito. Y mirad, listas. El salón. Y la ventana. Pues, este es el piso que tenemos tan espectacular. Espero que vengáis a visitarlo. Está muy chulo.